Este que se llama el cadernal, el cadernal de la cuadra de la NAPB. Se están viendo una distancia de 150 metros, 150 metros, será esa bonita carrera. Tomás Sepúlvera es el yoki del caballo del cardenal. Tomás Sepúlvera es el yoki. Mientras que Juan García hace lo mismo con el caballo del gallerito. El gallerito estará corriendo con Juan García por el carril izquierdo. El carril izquierdo va el gallerito. Este es el cadernal, lo hará por el carril derecho, carril de vara. 150 metros. Allá va el cadernal, allá va el gallerito. Y con esta imagen vamos a ir a los chutis. Que gane el mejor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!